Hemos hecho la encuesta, ya me están dando algunos mensajes, ya saben que a mí me gusta en tiempo real saber los mensajes y contestarlos. Me molesta mucho cuando yo envío un mensaje y pasan cuatro horas, ocho horas, dos días, tres días y no me lo contestan, no lo escuchan, no lo ven. Eso no debe ser, vamos a hacer una campaña por la lectura y respuesta a los mensajes en tiempo real. Todo el mundo, oído, es con ustedes ministros y ministras, ustedes tienen que estar pendientes las 24 horas del día de los mensajes que le envían sus subordinados allá en las regiones, en los estados, que hay un problema. Bueno, hay que atenderlo, hay que resolverlo. Presidente, hay un problema en tal sitio, ¿qué hago? Yo le digo haga esto, esto, esto y esto. En tiempo real, gobierno tecnológico, gobierno de las soluciones, gobierno de la respuesta inmediata, inmediata. Tenemos que ser un gobierno popular y tecnológico. Ya sobre eso vamos a hablar. Ahora, déjame ver aquí este mensaje, correcto, pendiente le pongo, porque es un tema a evaluar. Aquí, correcto, pendiente, muy bien.